Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero que se encuentren bien. Y pues aquí les voy a mostrar lo que yo le echo para hacer mi caldo de res, chicas. Y para empezar, pues yo le echo, junto con la carne, yo le echo jitomate, cebolla, sal al gusto. Y con ello le echo lo que es el elote. Ya después le echo la demás verdura que viene siendo papa, zanahoria, calabacita, repollo y el cilantro. Es lo único que yo le echo. Y pues vamos a ver ahorita qué es lo que sí. Ven chicas, mi cocina es aquí afuera ahorita. Porque así está más rápido la comida. En el quemador. Y pues miren, aquí está. La carne con los elotes. El jitomate y la cebolla, miren, ya casi va a estar. Ya ahorita casi ya le voy a echar la otra verdura. Y pues sí chicas, miren, así va. Así va chicas. Yo este tipo de ollas las uso para el quemador. Pero ya cuando acabo de hacer aquí mis caldos o algo, ya después los paso una olla de las buenas que tengo para allá adentro. Y cuando hago de comer allá entro, pues uso las que son para allá, las mejorcitas que tengo. Pues aquí ya está lavadita la verdura y todo. Y vamos a echársela a la olla, chicas. Pues miren chicas, ya le eché la verdura. Ahí está la papa, la zanahoria. La calabacita. Y pues su cilantro. Es el que le da el sabor al caldo de res. Ahorita toda la verdurita está abajito. Pero ya después van a ver cómo va a quedar. Hoy también, pues aquí también ya le eché su repollito, miren. Le eché tres pedazos porque a nosotros nos encanta. Y pues un ratito les enseño cómo quedó, chicas. Pues miren chicas, así quedó mi caldo de res. Bien sabroso. Ahora no hice, ¿cómo se llama? Arroz. Así solito está bueno. Miren qué sabroso. Miren. Qué sabroso, chicas. Miren. Delicioso. Miren, ya está el servidito. El plato de mi esposo, su caldito. El plato de mi esposo. El plato de mi esposo. Así quedó, chicas. Está pintando tortillas. este es un caldito, le voy a echar un chilito, un cebollita y unos limoncitos, delicioso chicas pues ya le eché el chilito, ya le eché unos chiles secos, cebollita, chilito verde y pues a saborearlo y a comerlo, con permiso dijo Monchito y provechito